Continuamos aquí en Ojalá, nuestra conversación con Magino, Magino Corporan del Consejo Nacional para la Discapacidad del CONADIS y con Antonella Celucci, que es directora técnica de la misma institución. Estamos al final de un año, la gente le gusta, no sé por qué, pero le gusta pasar revistas, qué es lo que ha ocurrido en ese periodo de tiempo y bueno, hoy mismo sale una encuesta, latino barómetro que mide el grado de satisfacción de los pueblos latinoamericanos con su situación y el pueblo dominicano sale muy bien parado ahí en esa encuesta, dice que es el pueblo de América Latina más satisfecho o muy satisfecho con su vida, así que somos un pueblo interesantísimo, qué es lo que quiere decir eso. Y bueno, al CONADIS tiene que tocarle algo de eso, indudablemente, porque este ha sido un año de mucho trabajo, de muchas iniciativas. Antonella no quiere hablar, ella quiere que sea Magino quien arranque, porque ella es medio tímida. No, lo que pasa es que Antonella se luce, y entonces el Santa Claus es Magino. Es Magino. No, pero miren, gracias compañero, amigo. Estamos evaluando, Magino, a ver qué tal, qué nos trae el CONADIS, qué nos dice. Queremos compartir toda la alegría que sentimos de lo que ha sido un año así lleno de productos. El año 2015 es muy especial porque, valga el término, porque ya es, digamos, fecha en que se ven muchos productos. Es decir, tú vienes trabajando final 2012, 2013, 2014 y el 2015, CONADIS puede exhibir muchísimos productos. Todo esto bajo un marco, un concepto de trabajo colectivo, un trabajo de equipo. O sea, lo primero que nosotros trabajamos en CONADIS fue para conformar un equipo. Esa es la visión que tenemos. Y ese equipo lo formamos, y muy inspirado en el presidente Danilo Medina, y muy inspirado en el humanismo bochista, en el humanismo mandeliano. Lo primero es respetar a la gente que estaba ahí. Es decir, presentarle el plan del gobierno para la persona con discapacidad. Y decirle, señores, esto es lo que traemos y nos gustaría que todos podamos formar parte de este plan. Eso fue así que se hizo. Y hoy día podemos decir que tenemos un equipo bastante equilibrado de muchísimos de los compañeros y compañeras que encontramos. Y los compañeros que fueron acompañándonos, que fuimos reclutando en el proceso. Entonces, de ese equilibrio, de ese equipo así equilibrado, surge todo este trabajo colectivo que tiene un componente de rectoría muy alto, porque nosotros tenemos que hacer rectoría, nosotros tenemos que trabajar la discapacidad con políticas que tienen que ver con toda la sociedad. Porque la discapacidad justamente es, nosotros la trabajamos en un enfoque desde la sociedad, desde el entorno. No de la persona que tiene la discapacidad, sino el entorno que impide la felicidad de esa persona. Y es un poco lo que tenemos que hablar hoy. ¿Cómo es que va esa relación del entorno con la persona? ¿Cómo va la relación de las instituciones, que son las que administran y tienen que ver con ese entorno, con la persona? Porque el centro es la persona. Entonces, visto esto, lo otro que hay que señalar es que CONADI es una institución que prioriza el tema de la planificación. Es decir, hoy vamos a hablar acá, fundamentalmente, de los resultados reflejados en nuestro plan estratégico, en nuestro plan operativo. ¿Qué es lo que tenemos para el 2015 de acuerdo a ese plan? ¿Cuál era la meta de cuatro años? ¿Cuánto hemos logrado de esas metas? ¿Por dónde es que vamos con relación a los ocho puntos del plan de gobierno? Bueno, cuando nos dice el presidente en su plan, estas son las prioridades que tenemos los cuatro años para la persona con discapacidad. Y nos dice, y esta es la transversalidad. O sea, el plan entero es transversal. Esta es la prioridad y tiene que trabajar la transversalidad. Y yo siempre recuerdo que el presidente nos dijo, cuando conversamos este asunto en el momento de juramentarnos, lo tuyo es transversal. O sea, a mí eso me dio una tranquilidad. Es decir, estoy hablando con un profesional, con un presidente, ¿no? Estamos hablando de su investidura. Pero estaba viendo ahí el técnico. Estoy viendo la conciencia técnica profesional con relación a mi área. Porque lo que me estaba diciendo es transversal. Entonces, tiene que ver con todos los ministerios. Tiene que ver conmigo. O sea, tiene que ver conmigo como presidente porque soy yo quien coordina a los ministros. Es decir, parte de todo esto logro tiene que ver con esta visión. Y luego, naturalmente, un asunto a resaltar es que CONADI pertenece a la presidencia de la República. Es decir, nosotros estamos coordinados, orientados por el ministro Gustavo Montalvo. ¿Eso qué significa? Que estos logros que se están presentando corresponden a esa visión. Porque un órgano, al ser rectoría en este país, no hablando de la discapacidad, si no es así articulado desde la presidencia de la República, es muy difícil. Ahora imagino, ¿a partir de qué momento ustedes tienen el diagnóstico? Es decir, ¿a partir de qué momento se focaliza el plan hasta poder hoy quizás medir resultados? En términos, por ejemplo. ¿Cuándo supieron ustedes qué cantidad de discapacitados eran desempleados? De tales a tales edades. ¿Cuáles, en qué provincias fundamentales esto se producía? No solo a partir de lo poblacional, de lo estrictamente demográfico. Que ustedes hoy puedan decir, bueno, miren, el desempleo ha sido reducido en general en tanto. Y en el caso de los discapacitados, en tanto. ¿A partir de qué momento el diagnóstico se hace fundamental para que en cuatro años la presidencia logre mostrar resultados positivos? Aparte de la continuidad que se le dio a políticas públicas preexistentes. ¿De acuerdo? Y a una agenda histórica que fue retomada. Exactamente. Eso es así. Esencialmente, porque esa es una pregunta muy interesante, porque mucha gente pregunta, ¿y dónde es que ustedes sacan tanta iniciativa? Mucha gente nos ha preguntado, ¿cómo ustedes van tan rápidos? Y siempre tienen propuestas. Y se debe, en la dirección de tu pregunta. Fíjate que en el 2010 logramos que, de alguna manera, el censo recogiera ya... El censo nacional. El censo nacional. Un nivel de información. Y observa que ya en el 2013, acabadito, se da la encuesta en hogar. 2013, que incluye, ¿verdad, Antonella? Un módulo específico. Un módulo de discapacidad. Con estas herramientas, más la Estrategia Nacional de Desarrollo, que había sido una discusión previa, donde el Estado Dominicano precisamente recoge y coloca, creo que en el segundo eje de la estrategia... Sí, segundo eje. Objetivo 2.6.3. 2.6.2.3. Oye, pero... ¡Se luce! ¡Se luce! Entonces, en esa dirección... Luego, tenemos otra herramienta. O sea, en el 2013, entonces, se da la ley 5-13, que es una ley que nos da muchas herramientas para la ejecución inmediata. Digamos, con un nivel de reglamentación, como lo es la convención, que ya en el 2008 la había ratificado el Estado Dominicano y el protocolo facultativo, que también es una convención, asombrosamente, con unos niveles de reglamentación, de aterrizaje. Es el éxito, porque ya son 159 Estados que la han ratificado en el mundo. Es decir, en ese contexto, entonces, me gustaría que entonces Antonella pudiéramos aterrizar y comenzar. Yo puedo decir, ya viniendo aquí, que nosotros, en nuestro plan, la alegría es un valor. Nosotros, en Conadi, nos creemos esto y nos lo gozamos. Pero así mismo hay que gozárselo en el territorio. Y lo voy a decir ahora, antes que Antonella pueda desarrollar un poco. No es casual que ahora, en diciembre, Conadi ya tenga su canción saliendo de la comunidad. Y eso te indica el concepto que tenemos de trabajar con la alegría y de cómo nosotros vamos al territorio a construir este programa de desarrollo con base comunitaria, pero de una perspectiva de la alegría, de acompañar a la gente, de construir esa agenda local en el municipio, en el distrito municipal, para que entonces se pueda dar lo que Antonella ha dicho, que es el primer contacto grande que tiene la República Dominicana con la persona con discapacidad. O sea, en este periodo, en estos tres años, el gobierno de Danilo Medina encabeza lo que, y promueve y lidera, lo que es el primer contacto grande. O sea, lo que nunca se había hecho. Sí, sí, pero con una dimensión muy grande. O sea, nosotros solos, 100, 100 programas, o sea, 100 momentos con las comunidades en el programa de desarrollo con base comunitaria. Estamos en el número 100. Y esa canción, yo le pido al pueblo que la escuche y vea que no hay desperdicio en ninguna expresión. No le he escuchado. Es decir, tú vas a encontrar una expresión como esta. Vamos matando el miedo y su dolor. Matando el miedo y su dolor. Y su dolor. Nosotros la estamos... Pero no sé si la tenemos, la canción. Sería bueno que nos lo digan, para que... No está. No. Cuando la consigan, que nos avisen. Claro. Entonces, avisen. En ese marco. Sí, sí. En ese marco. Antonella que nos dé los datos, porque él es experto en adornarnos las cosas. Y emocionarnos. Y emocionarnos. Dándonos los datos, Antonella. Bueno, el programa saliendo del escondite empezó en enero del 2013 y fue en un lugar para nosotros muy emblemático, porque fue entre el barrio Simón Bolívar y La Cañita, alrededor de la cancha puente, construida arriba de una cañada, que tiene barreras por todos los lados, pero fue simbólico. Sí. Porque ahí, como dice el director, hubo el primer encuentro con la comunidad. Es decir, cuando en Conadis nosotros estábamos muy conscientes que la persona con discapacidad no son solamente las que viven en Santo Domingo, no son solamente las que están organizadas en organizaciones, que hay muchas que están todavía escondidas en sus casas, que no tienen acceso a ningún tipo de derecho. Y donde esas personas que nosotros queríamos llegar, ¿para qué? Para empezar el proceso de construcción de derechos, para que pudieran tener la oportunidad de ir a la escuela, de ser documentada, de tener acceso a salud. Existen políticas públicas. Es decir, sabemos que el Senasa garantiza el acceso a salud a toda la persona. Sabemos que hay cada día más escuelas accesibles, pero si las personas no conocen sus derechos, si las familias no conocen el derecho que tienen las personas, entonces no lo vamos a lograr. Por eso diseñamos el programa Saliendo del Escondite, que es básicamente un programa que trata de estimular sinergia entre la comunidad, los líderes comunitarios, las iglesias, las escuelas, las autoridades, para esa construcción de derechos. También el programa tiene actividades de movilización y sensibilización para un poco romper con los estereotipos, con los que se suelen ver la persona con discapacidad, como el necesitado, como el que no sabe, el que no puede. Por eso, por ejemplo, nosotros siempre llevamos los atletas en silla de rueda para que hagan su juego de baloncesto en silla de rueda, y eso rompe con los esquemas. Pero sobre todo, luego de desarrollar ese programa, es decir, vamos empezando a ver que las cosas cambian. Personas que nunca salieron de sus casas, de repente nos dicen, por primera vez salí, o personas que no iban a la escuela empiezan a ir, porque el vecino se da cuenta, entiende que es su derecho, entonces habla con el director o habla con el cura. Es decir, las comunidades son las que producen el mismo desarrollo, de las personas con discapacidad, claro, acompañado por el CONADIS. Desde 2013, llegamos a 100 comunidades, ahora en diciembre, y privilegiamos sobre todo la más lejana, la más pobre y la más excluida, que creo que es donde está la mayor necesidad, y la menos información y la menos oportunidad. ¿Cuáles son los datos concretos que están manejando ustedes? A mí particularmente me interesa una pregunta. ¿Hay todavía, se encuentran casos de personas con discapacidad que recientemente han encontrado ustedes, que están guardados en la casa, que no los dejan salir todavía, con el nivel de información que ya hay, sabiendo que ya el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, protege a todas las personas con discapacidad? Todavía hay gente que no lo sabe. Mira, en la semana pasada, el encargado de protección social del CONADIS estuvo en la barquita, visitando dos personas. Las dos personas no tenían ni siquiera documentos. Oye. Es decir, eso de no tener documentos, te impide tener acceso a salud. No existe. No estaban yendo a la escuela, pero sin embargo, son personas llenas de capacidades y de oportunidades de desarrollo que hay que crear. Es decir, y en la barquita está ahí. Ahí, ahí mismo. Ahí mismo. Es decir, lamentablemente todavía hay mucha barrera que romper, en la información sobre todo, en la concientización. Y la familia, la comunidad tiene un papel importante. Yo siempre le digo, el Estado no puede solo. Así es, así es. Hay un, no sé, Ramón, sí. No, no, está bien. Bueno, nosotros vivimos en una cultura en donde a lo que se hace, a lo positivo, lo haga quien lo haga, pues de alguna manera siempre se le opone algo. A veces generalmente la indiferencia. Pero otras veces hay cosas que son utilizadas en la comunicación. Yo le digo que son pokers, que son barajas que sirven para hacer distintas combinaciones. Si usted quiere, la puede combinar con lo que sea. Nosotros vemos casos emblemáticos, como el de la Máxima Gómez con Bolívar, un joven que tengo años conociéndolo y que, por cierto, soy amigo de él. Sí, sí, sí. De acuerdo. Obviamente es un uso, es un uso que se hace de él. Y yo puedo ponerle a todos ustedes ese ejemplo. Por ejemplo, iba, por casualidad, este fin de semana, por la propia Rómulo. Ya llegando a la Nuña de Cáceres, bueno, me aborda una haitiana, igualdad, una ciudadana, con un niño de tres, cuatro años, quizás más, que no tiene por qué andar de brazos, sino que anda de brazos, entre los carros, pidiendo, siendo utilizado. Y tú dices, bueno, pero es que son discapacitados o los van a hacer. Porque usted lo va a hacer, usted lo va a tarar. Y eso está en la cara de todo el mundo. Entonces, ¿ustedes en qué medida tienen conciencia de eso? De que lo que le quita en gran medida visibilidad, credibilidad incluso a un conjunto de iniciativas como la de Conadi, tiene que ver con ese tipo de cuestiones que, simple y sencillamente, yo no entiendo por qué no se elimina. Guau, fíjate que tú, esto es un tema fondo, estructural, así de lo que es la sociedad. O sea, cómo se refleja en esos ejemplos, lo que hemos reproducido por siglos. Esos somos, esa tara la arratamos y explica el concepto, por ejemplo, de la dignidad y cómo se arman negocios a través de una condición en una sociedad. Y eso está en la cara de todo. O sea, solo lo sensible, solo lo que todavía les queda, esa vibración. Pero hay un grupo que ya está inmunizado, que ni se entera. Y otros que le tiran la moneda y voltean la cara porque se avergüenzan. Porque es el reflejo de nuestra derrota colectiva. Entonces, el valor ha estado, Guillermo, que nosotros hemos decidido, vamos a sacar todo eso. Porque tú sabes cuál es, hay gobiernos que todo el mundo, o sea, que no dan el frente porque es que va a salir todo esto. Cuando nosotros salimos, yo recuerdo que un compañero me decía de que te van a desbordar. Un compañero, un amigo con discapacidad, te van a desbordar. Digo, eso es lo que queremos, que nos desborden, que salga todo lo que hay escondido. Los talentos queremos que salgan y que sean ellos los que, digamos, sean la locomotora de este viaje, a ver si los otros se alinean. Pero van a salir distorsiones, van a salir pus, van a salir, que salga. Porque esta sociedad tiene que curarse y primero tiene que hacer esa cirugía. Entonces, cuando tú vas a un hogar que lo esconde allá en el barrio, en los Mameyes, así como lo de la barquita, tenemos un caso reciente de los Mameyes, una familia feliz, cuatro personas con discapacidad, y nosotros, no llega el caso, caso que no llega, le damos el frente. Eso es lo que hacemos. Porque somos rectoría, pero estamos en esta realidad, en este país. Entonces, el caso que llega, nosotros buscamos la forma o coordinamos con las instituciones para darle la salida. Que salga, tú te acuerdas a Víctor Manuel San José Sánchez, la canción Solo pienso en ti, España, aquella lucha, la medicina, la psiquiatría, a dónde llevaba. A la discapacidad intelectual. Y Víctor Manuel es un centro donde él va, en el sur de España, donde está el centro de esa historia de Solo pienso en ti. Pero eran unos chicos ahí abandonados, llevados al centro, por los padres, y de Dominicana, te hacen lo propio, lo sacan del escondite para mandarlo, por ejemplo, a España o a Estados Unidos, a un centro de esos. Abandonados del amor, abandonados de la fraternidad. Porque nosotros recogemos los asombros en el saliendo del escondite y la canción lo tiene. Porque a nosotros los asombros nos dicen muchas cosas. Desde una señora en Montecristi, que cuando vio bajar la silla desde el cerro, veníamos de jugar y entonces íbamos para la playa, porque nos habíamos ganado el derecho de bañarnos, después que habíamos jugado y hecho la actividad. Y esta señora con su compañero casi quería salir huyendo. Me lo narra después el chofer. Cuando ve los primeros dos que van bajando en silla de ruedas, dice, ¡Oh! Y cuando pasan cuatro más, el O crece. Y cuando viene el 10, se paró a salir huyendo y él tuvo que detenerla. Pero él mismo, la señora, en un hotel o en un centro como este, cuando pasa una persona con cualquier discapacidad, tú la ves que se queda. Y tú dices, pero Dios mío, todavía es una maldición de los dioses. Todavía es una cosa extraña. Aceptar la diversidad, aceptar al ser humano en su condición. Y entonces esa crueldad, ya no como los romanos, de tirarlo al río y abandonarlo, pero me voy con él y hago un negocio en una esquina, salgo a las cinco de la mañana y lo llevo. O sea, Guillermo plantea el fondo, como siempre, con toda tu sensibilidad y tu profundidad. ¿Por qué el programa? En cuatro años. Nosotros queremos que salga todo esto y que nos replanteemos y que busquemos responsabilidad. Entrar por ahí, por ejemplo, con una institución que todavía no tiene la fortaleza, no iba a ser muy difícil. Por eso preferimos construir, y como lo estamos diciendo, como una responsabilidad de la sociedad entera, las familias, las instituciones, el gobierno naturalmente, la comunidad, las universidades. Porque todo esto... Digo, es que Conte, que yo entiendo que resulta absolutamente progresista y altamente valorado por el país, todo lo que tiene que ver con los calles, por ejemplo. Claro. Que apunta a dar servicio a una población que comienza por ahí. Y tiene una lógica de trabajo comunitario. Comunitario por igual. Que involucra a la familia también. Así que no es tanto un servicio de atención, sino una construcción de un derecho. Correcto. El derecho que te va a llevar a la inclusión. Obviamente la medida de tu desarrollo que se ajuste a ti, y ya no a la persona que tiene que ajustarse al medio. Ese es el progresismo de los calles. Exactamente. Esa visión comunitaria. Fíjate, no recuerdo que el técnico que nos visitó, Antonella, el que se reunió con nosotros, preguntaba, ¿pero por qué saliendo al escondite? Y entonces, ¿por qué están ustedes en las comunidades? Rosario Espinola. Sí. Y entonces cuando le explicamos, yo le dije, ¿sabe por qué? Porque nosotros no estaríamos cómodos quedándonos en la oficina, sabiendo que toda esta gente no conoce los derechos, lo difícil de llegar acá. Y nosotros con un grupo de técnicos, haciendo política pública, definiendo cosas, pero desconectados. Entonces cuando le explico, digo, el caso nada más de Senasa, cuando le digo yo, digo, ¿tú sabes lo que significa para el bienestar de una familia tener este seguro? Y cuando le digo, ¿tú sabes qué? Ellos no saben cómo gestionarlo. Y saben que muchísimos de ellos no saben que tienen ese derecho. Y si cuando vamos a Tamayo, o a Polo, o a Miches, o a Samaná, y nos reunimos así en las comunidades, con los líderes comunitarios, con el síndico, con el cura, y ponemos por uno, dos, tres meses discutiendo, haciendo talleres, trabajando con ellos, ponemos esta agenda, nos hemos dado cuenta entonces, cómo la misma comunidad comienza a construir y acompañarlo en dignidad, en derecho. Todavía los líderes se consiguen el seguro muchas veces, y tienen que ayudarlo también a gestionar una enfermedad, Guillermo. Esa es la realidad de nuestro pueblo. ¿A qué me refiero? Ah, el niño, hay que trasladarlo, lo refieren de Miches para el sello, digamos, para irse a hacer una cirugía. Y la mamá no sabe. La mamá fácilmente, el médico le dijo así, y ella no sabe que hay que buscar una referencia, que hay que hacer esto, que hay que ir con la información para entonces llegarse al hospital de segundo nivel. Y nuestros líderes. O, una entrega de silla de ruedas. Históricamente lo estuvimos haciendo mal, Guillermo. Incluyendo las instituciones técnicas, las instituciones líderes. Hay un protocolo para una silla, para usar una silla. Si ese protocolo no se lleva, la silla en vez de bienestar, te puede ocasionar a ti malestar. Te puede producir escara, te puede producir lesiones en tu columna. Y hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos estado trabajando, hemos sido acompañados por cooperantes, por socios que nos están ayudando. En este caso han sido los mormones que han estado impulsándonos. Y ya se ha estado colocando una capacidad. La estamos instalando. Esos líderes, esos enlaces nuestros en esos pueblos, cuando entregan una silla, tienen una idea. Hay que medir. Hay que darle una información a la persona. Esa es la razón del saliendo al escondite. Y la razón de ir construyendo esos derechos que se refieren. ¿De qué población estamos hablando? En conjunto que han sido positivamente impactados por los distintos programas. Estaríamos hablando de qué porcentaje de la población. Digo, para mí el tema del analfabetismo era una discapacidad. Y creo que discapacidad será nuestro propio analfabetismo digital. Ya le comentaba a Antonella. Sí, porque ese es el nuevo analfabetismo. Ese es el nuevo factor de diferencia a partir de la comunicación. Además, habrá que medir también la discapacidad de la sociedad. Es una discapacidad que tiene la sociedad. Es una sociedad discapacitada para entender. Porque ese asombro del que tú hablabas ahorita indica que hay una discapacidad. O sea, cada vez que vemos a una persona en cualquiera de estas condiciones que es normal, que debía ser natural porque es parte de la diversidad, es parte del todo, pero eso te indica que hay una discapacidad de la sociedad. ¿Cuánto hemos crecido en cuanto a superación de esa discapacidad que tenemos para percibir a estos amigos, compañeros, hermanos? Pero nosotros mismos, porque como otra vez lo hemos hablado, ¿qué es lo que es sino prepararme para yo responder a cualquier eventualidad de la vida? O sea, mi condición de ser humano debe estar lista para defender la vida en cualquier escenario y el entorno también. O sea, tú no puedes... Entre el coraje... O sea, lo de Hawking, por ejemplo. Tú dices, entre el coraje y el entorno. Eso es Hawking. Es verdad que él tiene el coraje, pero él necesitó de una comunidad que lo apoyó, de una compañera que lo apoya, de una universidad. Y de un cerebro privilegiado. Claro, claro. Más tan claro, ¿eh? Tú comprendes, pero sin esa relación... Pero ¿cuántos cerebros no se te quedan privilegiados? Porque la comunidad, el entorno, las universidades no le dan el apoyo. Antonella, ustedes hablaban de una cantidad de actividades. Estamos hablando de... De Cueves. De Estefan... De... Steven Oaks. Físico. O sea, que lo hemos mencionado así. Pero no me termina de responder. ¿Dónde está el universo que está siendo impactado positivamente? Mira, vamos a señalar algunas cosas. ¿Cuánto señaló la encuesta? Tú lo dijiste. La encuesta. La encuesta en hogar. Sí, lo que pasa es que es del 13. Mira, si nosotros vamos a decir cuántas personas se han alfabetizado en el programa... O sea, vamos a hablar. ¿Cuántas personas se han alfabetizado? Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de... De la cantidad de gente que nosotros hemos impactado en el programa, por ejemplo, saliendo de la escondite, que tiene cuatro ejes básicos. ¿Seguro de salud? Senasa. Tiene el componente de acta de nacimiento, o sea, lo que no son, lo que no existen. Que no existen. Tiene el tema de la accesibilidad al entorno, que tiene que ver entonces con la defensa de todo el tema de la accesibilidad, sobre todo en los edificios nuevos, en las escuelas nuevas. Es muy alto. Y el tema del ingreso a la educación, a las escuelas comunes. ¿Qué fenómeno que te estoy hablando? Nosotros hemos estado promoviendo, adrede, la salud comunitaria. Y cuando digo esto es que el chico que pueda ingresar, están ingresando al margen del currículo nuestro, porque es que es un proceso muy rico. O sea, que tú vas a Moca y te encuentras con cinco chicos sordos en una escuela común, con un director, con este corazón y esta visión, se buscó un intérprete y arrancó. Y dijo, ok, cállame atrás y viene y reporta entonces al Ministerio de Educación. Y se comienza. Es una visión de una comunidad sana. Porque una comunidad que excluye al chico porque está en silla de ruedas, porque tiene discapacidad, porque no tiene... Tú sabes que es una comunidad enferma. Oyeron que genera la inclusión. Y donde se están tomando ese tipo de iniciativas. O Samaná, por ejemplo, donde nosotros tenemos enlaces que ha ido escuela por escuela defendiendo la inclusión de los chicos y chicas con discapacidad. En esos cuatro pilares, obviamente tú sabes que tiene una coordinación transversal. Para yo saber los datos que tiene Educación, los datos que tiene Senasa de la cantidad de personas con discapacidad que hemos logrado ingresar. ¿Cuánto nos faltarían por, de alguna manera, tocar con esta vara solidaria de la política pública? Mira, ahora, a propósito de faltar, nosotros tenemos que trabajar duro en el 16 en el tema de accesibilidad. Accesibilidad es vital, porque es la puerta de entrada de los derechos. Lo que Antonella está diciendo, conecta con la accesibilidad. Estamos construyendo el derecho para que accesen. Sin acceso no hay derecho. Entonces, ya en el 16 es importante atacar, Guillermo, en el tema del mayor cuidado, que no se nos quede ya una escuela nueva, por ejemplo, un hospital, y que no se nos quede ninguno de lo que se va a remodelar, de las viejas, sin hacer los ajustes necesarios, pensando en esta población. Y que ya no haya ninguna excusa de ningún ingeniero, ni de ningún planificador con esto. Por ejemplo, a propósito de algún reto. Otro reto que nosotros tenemos muy importante para el 16, 17, estimamos, ella una encuesta especializada. Con esos dos elementos, tú vas a tener políticas públicas de mucha calidad, de en el 16 al 20, y donde posiblemente podamos venir aquí con cuadros, para que cuando tú no dipares la pregunta a nosotros, sacarte entonces los cuadros. Y el 2015, el 2015, ¿cómo lo evalúa Antonella? Antonella. Bueno, yo creo que fue un año de muchos logros, porque como que parieron los frutos del trabajo que se fue realizando en los años anteriores, y en áreas fundamentales, como el tema de educación. En el 2015 fue el año de mayor construcción de aulas, y la mayoría de esas aulas, quisiéramos decir que todas, quisiéramos, son accesibles, y eso permite que las personas con discapacidad tengan acceso, pero también se ha ido trabajando en estrategia para la inclusión educativa, porque no es solamente una cuestión de espacio, se han construido nuevos centros de atención a la diversidad que apoyan el proceso de incluir en las escuelas a las personas con discapacidad. Se ha ido preparando a las personas con discapacidad para el trabajo. Junto con Infotep se han formado muchísimas personas con discapacidad, en diferentes áreas, pero también se han formado intérpretes, porque siempre hablamos de la necesidad de comunicación de la persona sorda, pero en realidad esas capacidades todavía nos hacen falta. Un tema que en 2015 tuvo su auge, pero creemos que va a tener más en el 2016, el tema del turismo accesible. Y en ese caso, bueno, nosotros tuvimos la primera conferencia de América Latina y el Caribe sobre el tema aquí en República Dominicana en julio, pero también hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo, desde la inclusión de la accesibilidad en la certificación internacional de playa, bandera azul, al desarrollo de iniciativas puntuales. Por ejemplo, en el Jardín Botánico de Santo Domingo tenemos el Sendero de los Sentidos, que es el primer sendero accesible, pero también se construyeron accesos en playas públicas o reservas naturales. Y hay mucho interés en los hoteleros, están descubriendo el tema, están descubriendo que las personas con discapacidad viajan, que viajan acompañadas, que las personas adultas mayores van de cruceros y que no se bajan en República Dominicana todavía. Es decir, están descubriendo que hay un potencial de desarrollo para el país y es un desarrollo inclusivo, porque es un desarrollo que se hace respetando los derechos de las personas con discapacidad. Otro tema que empezamos a trabajar a final del año, pero que queremos que es muy importante, el tema de la participación política de las personas con discapacidad. De su derecho a participar, no solamente a poder expresar libremente su voto, a tener acceso al voto, a toda la información que tiene que tener una persona para poder expresar su preferencia, pero el derecho a ser candidato, regidor, alcalde, diputado, presidente de la República. Aquí hay varios discapacitados. En Argentina se acaba, el vicepresidente tiene una persona con discapacidad. Y Ecuador tuvo a Lenín. Ecuador tuvo, espero que nosotros... Bueno, nosotros tenemos un ministro con discapacidad. Es decir, pero la idea es prepararlos, porque también siempre un trabajo, cuando Ramón hablaba de qué impacto tenemos, yo creo que el impacto no lo podemos medir en función de la persona con discapacidad, porque lo que tenemos que lograr es un cambio de cultura. Es decir, tenemos que impactar sí a la persona con discapacidad, pero al resto, porque si el resto no camina en la misma dirección, va a ser una barrera. Eso es lo transversal. Si el político sin discapacidad todavía entiende que te doy la fundita y tú me vas a votar, no logramos nada. Es decir, por eso es que tenemos que cambiar una cultura, tenemos que trabajar con todo el mundo. Esa cultura es exagerada también, y siempre me molesta. Sí. Esa noción de que todo el que ejerce su derecho al voto es porque le dan una cajita. No, claro. Porque de ahí se desprende esa cuestión, y yo creo que somos malos que votamos por lo que pensamos, y libremente y sin la necesidad de la cajita, porque si no la cajita de César Prieto no darían jamás. No alcanzan. No alcanzan. No alcanzarían. También te quiero llamar la atención con respecto a que hay ciertas taras que son, qué sé yo, notables, y sirven siempre para los políticos. Fue mucho los políticos, eso es tan grande como decir los discapacitados. Claro. Porque ese es el universo en términos reales. Yo quiero molestarlos un poco con respecto a lo que sé que le molesta a la gente. Por ejemplo, yo sé que a la gente le molesta hubiere. Yo lo pongo de ejemplo. Porque, ya lo ha dicho el presidente, el problema del transporte y del servicio de transporte, que también está asociado a ustedes, es un problema. Y alguna vez te conté mi historia, por así decirlo, con un amigo en el Conde, discapacitado, inválido, que un turista lo vio en una ocasión, turista europeo, y volvió de allá para acá y le trajo un Mercedes-Benz de silla de ruedas. Cuando digo un Mercedes-Benz, pudo haber sido una cuestión de la NASA o algo por el estilo. Una súper cosa. Bueno, al poco tiempo. Hay que decir que todas las guaguas públicas que se traigan al trabajo tengan esa plataforma, esa rampa de accesibilidad. Porque él tuvo que vender esa, o vendió, o dijo que se la robaron, cualquier cosa, porque cuotaba un dineral por demás, aquello. Ahora, cuando yo le pregunto, él me explica. Bueno, pero es que yo, para mí eso es un problema. El Mercedes era un problema para él, y yo después lo entendí. Vivía en el Café de Herrera, tenía que montarse en una guagua, para venir en realidad a mendigar. Que también es el otro componente del ejemplo que estoy poniendo. La mendicidad, por un lado, promovida, hasta con Mercedes-Benz, que luego se tienen que vender. En fin. ¿Por qué esto sigue lacerando la conciencia social? Porque lo que está escondido, escondido está. ¿Usted me entiende? Lo que está latente, latente está. Ahora, lo que está a la vista, es lo que nos lacera, nos indigna, o simple y sencillamente nos hacemos los indiferentes. Y yo creo que hay una indiferencia criticable, tanto desde el Estado, o en lo que le corresponde al Estado, como lo que nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos. Oígame, que la invalidez sea mostrada impúdicamente, si se quiere, en las esquinas, para pedir, y que nosotros no tengamos una fuerza pública capaz incluso, incluso de proceder penalmente contra los estafadores, porque a todo esto hay una red de estafas, gente que se pone cosas, que tiene su prótesis, la deja en el baúl de su carro, y se para en la Winter Children con Gustavo Mejía Ricardo. Y a mí nadie me lo tiene que contar, pero mucho menos al ministro, que tendría que ver con este asunto, que no sé cuál es. Estoy diciendo porque, insisto, toda esta gran obra del presidente de la República, de su voluntad política y de gente tan apasionada y tan íntegra como ustedes, simple y sencillamente no tiene el cherry, porque lo que uno ve todos los días son estas cosas que nos laceran, y que son de orden público, y ahí viene entonces la transversalidad del tema de ustedes con las instituciones de orden público, cuál es la coordinación, porque hay cosas que hay que acabar con ellas, el analfabetismo había que acabar con ellas, y se lo propuso el presidente de la República al país, resuelto el tema, en términos estadísticos, ¿verdad? Va a estar latente, hay un porcentaje de un 4 o 5%, ¿a esto a qué me refiero? Claro, y ahora vienen los derechos, porque los alfabetizamos, ¿para qué? ¿Para qué? Eso que tú estás planteando. ¿Va a seguir siendo un mendigo? No, entonces, efectivamente, ahora viene todo ese proceso de construcción de derechos, con todo eso que han salido de ese mundo de la oscuridad, vinieron al mundo de la luz, para entonces acelerar derechos, y el transporte, en este caso, recupero esa parte, es muy importante, cuando hablamos de acceso, es vital, y yo quisiera, como una de las tareas para el 16 y el 17, principalísimo, llamar, que nos coordinemos, nosotros tenemos propuestas, tenemos propuestas para el sector transporte, tenemos la propuesta, desde el punto de vista que Antonella decía, en la cadena del turismo, que sepan que vienen clientes, a nuestros aeropuertos, con discapacidad, y quieren transporte accesible, de calidad y digno, para ellos moverse de los aeropuertos, a las playas, y a los parques, a donde ellos quieren ir, están dejando de hacer dinero, ese uno, y dos, en términos del transporte público, sea administrado por el gobierno, o el sector privado, que sepan, que la accesibilidad, de los autobuses, tiene que darse, no solamente, desde el punto de vista de la ley, sino también del negocio, o sea, es apagar, que van estos ciudadanos, y que cuando le decimos, de la persona con discapacidad, no son pocos, y que no solo son ellos, que ahí entra la mujer embarazada, que ahí va la recién parida, con su carrito, los envejecientes, y ahí van los envejecientes, y los que vamos a envejecer, que queremos encontrar una sociedad vivible, es decir, que sepan, que es un segmento muy amplio, de pasajeros, o que están, y que sepamos, que se nos agotó el tiempo, hace rato, dice este señor, que no deja de hacerse, y la canción, hace rato, nos quedamos sin la canción, Antonella, la vamos a pautar, a través de la programación, de la programación, y ustedes, y Danela, y bien, y bien, y le vamos a dar, y claro, gracias a Antonella, saliendo del escondite, la tenemos, la tenemos, bueno, pues vamos a despedirnos, con la canción, porque ahí viene Ecomundo, usted quédese ahí, y vamos a escuchar, esta formidable canción, saliendo del escondite, saliendo del escondite, saliendo del escondite, oiga, se puede hasta bailar, Antonella, así que vamos al baile, claro, porque estamos en Navidad, ahí está, saliendo del escondite, dominicanas, al Caribe, Latinoamérica, y el mundo, y el mundo, atrévete, 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 a salir del escondite, atrévete, a salir del escondite, yo voy cantando, por todos los pueblos, voy caminando, hay con mis sueños, dejando atrás, todo lo triste, y voy saliendo, voy saliendo del escondite, atrévete, 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 a salir del escondite, a salir del escondite, atrévete, a salir del escondite, vengo con flores, y mucho amor, matando el miedo, y su dolor, con la esperanza, como bandera, y voy saliendo, voy saliendo, el escondite, ay Dios, atrévete, 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 a salir del escondite, atrévete, a salir del escondite, ven conmigo, y aquí te espera la vida, y voy pintando, mi libertad, con la vergüenza, muy bien para, y derribando, con la barrera, y voy saliendo, voy saliendo del escondite, ay Dios, atrévete, 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 a salir del escondite, atrévete, a salir del escondite, Alegría mi gente, Donadis, por una sociedad más justa, accesible, e inclusiva para todos, arriba, hey, no me digas, no me digas, sigo lo cómodo, ni tuyo, que yo pienso, amo, lucho, si tengo lo mío, piense en mí, positivamente, porque tengo mi interés, como toda la gente, persona real, como tú, porque si se puede, no quiero, lástima ni caridad, porque es plenilusión, eso es lo que va, así, saliendo, con el balón en la mano, canten conmigo, atrévete, 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 a salir del escondite, atrévete, a salir del escondite, atrévete, a salir del escondite, corazón con corazón, a salir del escondite, caminando voy con mis sueños, a salir del escondite, la esperanza es mi bandera, a salir del escondite, tengo color y mucho amor, Ay, la perna la quiero lejos de aquí Y atrévete y atrévete Vamos, saliendo del escondite ¡Ayer! ¡Ayer!